Hola mis chicos, ¿cómo están? Feliz día. Hoy les tengo otro especial de Cuidado del Cabello para Rulo. Esta mascarilla te puede servir para cabello rulo o para cabello maltratado, seco o teñido, porque ustedes saben que el tinte te maltrata mucho el cabello. Les va a parecer un poco extraño porque la mezcla es... pues es extraña, pero ustedes saben que estos manjurjes míos, pues sí de verdad funcionan para todo, para el crecimiento del cabello. Ahorita lo tengo ya un poquito ya desastroso, pero yo siempre recomiendo que una vez a la semana te hagas mascarillas para el cabello. Tanto puede ser homemade o pueden ser comerciales, dependiendo de tu tiempo y dependiendo como tú prefieras. Yo les tengo pendientes cuando consiga una comercial para hacerles la reseña. La de hoy es un poquito de mantequilla, como la mitad de la... sí, o menos de la mitad, le coloqué aceite de coco y le coloqué aceite de oliva, una tapita. Esto sirve como para hidratar el cabello. Ustedes saben que los rulos o las afrolatinas sufrimos de mucha resecada del cabello, entonces por eso tenemos que hacernos mascarillas constantemente. Por eso recomiendo una vez por semana. Entonces, bueno, vamos a darle sin más preámbulos, vamos a hacer... y vamos a colocarnos esto. Quedó pastosa. Quedó... sí, sí te... van a colocársela de medios a punta y van a colocárselo, yo sé, parece mentira, mantequilla, pero sí. Recuerda que la mantequilla tiene grasa. Y ese es uno de los problemas con el cabello rulo, que se reseca mucho. Entonces, se la vamos a colocar de medios a puntas. Y va regando, va regando para que ella se vaya... vaya impregnando bien la mantequilla. Les parecerá loco, pero sí funciona. Porque, como les dije, es grasa. Hasta ya las puntas ya las tengo. Ya me toca corto también. Y se lo colocan en sus punticas. Se ven que nosotros tenemos el cabello muy abundante. Yo rebelde. Bueno, una es porque se quejan que tienen muy poco cabello, y otra es porque tenemos mucho, ¿no? Pero, este, hacen así y van dándole como vueltas. Bueno, no, no, le dan vueltas. Hacen así. Para que eso se impregne bien. Y en un procedimiento del otro lado. Agarra su patuque. Les dije, la mantequilla, aceite de coco y aceite de oliva. Y te lo va a hidratar. Y vas dándole como vueltas, ¿no? Chamo, esta luz nueva, se me ve, o sea, espectacular. Van agarrando. Me dije, de medios a punta. Y van impregnando todo el cabello. Te lo pueden dejar como una hora y, este, van a... Después se lo lavan. De dos a tres veces. Dos, dos, dos. Yo lo sacamos. Te lo pido. Te lo pido.